Se conocieron los resultados de la nueva gran encuesta de mayo para las elecciones presidenciales. Estamos a 18 días de las elecciones de la primera vuelta presidencial. La gran encuesta está hecha por Jan Haas para RCN Radio, la FM, Noticias RCN, NTN 24, el Diario La República, El País y los principales medios regionales. Sí, veamos entonces, venga, les contamos en RCN Mundo esos resultados de la gran encuesta de mayo. Gustavo Petro sigue liderando la intención de voto de los colombianos con un 40%, ahí le sigue Fico Gutiérrez con el 21% y en tercer lugar está el voto en blanco con el 13%. El cuarto lugar lo tiene Rodolfo Hernández con un 12% y le sigue Sergio Fajardo con un 7%. La encuesta se realizó del 30 de abril al 7 de mayo a 1.232 personas mayores de 18 años en 60 municipios, en cinco regiones del país, Antioquia, Eje Cafetero, Bogotá, Caribe, Central Oriente y Pacífico. Tiene un margen de error del 3,2%. Y para analizar precisamente todos estos resultados, todo lo que nos dice esta gran encuesta, tenemos en línea a Osvaldo Acevedo, director de la firma encuestadora Jan Haas. Osvaldo, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Gracias, buenos días para servirles. La primera pregunta sería, Osvaldo, quizás te dan 18 días, estamos a 18 días de las elecciones. ¿Qué tan grande es este margen para que las cifras que arroja esta gran encuesta puedan cambiar? Pues es grande, pero hay un hecho histórico del año 1998 que demostró que una candidata presidencial, que era Noemí Sanín en su momento, pasó de 10 puntos a 28 puntos en 18 días. De manera que hoy en día, que estamos a 18 días de esta nueva elección, no se puede descartar que ese evento que ocurrió en ese año pueda repetirse y le permitiría a Fico Gutiérrez empatar a Gustavo Petro en este momento para esa primera vuelta. Pero es totalmente hipotético, simplemente lo cuento como una anécdota del tema electoral de Colombia. Sí, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Osvaldo, anoche lo comentábamos en Noticias RCN. ¿Llama la atención el número de personas que se declaran o que van a votar en blanco o que no saben, no responden, que al final uno podría agrupar en una categoría que se llamara los indecisos? ¿En cuánto están esos indecisos? ¿Y a usted también le llama la atención que haya tantos a estas alturas, cuando, como recordaba Jesús, nos faltan 18 días para llegar a esa primera vuelta presidencial? Sí, señor. Históricamente también se considera que a este nivel de altura es un poquito alto el hecho de que existan todavía 13% de los encuestados que reportan que es un voto en blanco y un 6% que reportan ninguno o no sabe, no responde. De manera que por esas dos cifras se considera que ese número es bastante alto. Y lo segundo es que ya, si habláramos de segunda vuelta, los votos que tienen en este momento Sergio Fajardo y Rodolfo Fernández, que probablemente no pasarían según la encuesta de hoy, también son unas cifras importantes porque entre los dos también suman 18 puntos. De manera que todavía quedan elementos en la mesa para poderse disputar esos votos que le podrían dar un impulso muy grande al candidato que está de segundo, que es Federico Gutiérrez. Ahora, Osvaldo, en virtud de la fecha en la cual fue realizada la encuesta, que coincide con algunos de los escándalos que han acompañado al pacto histórico, ¿puede uno hablar de todavía la existencia de un teflón para el candidato Petro? Parece que no lo afectan directamente. Yo personalmente considero que no es un teflón, sino es un súper teflón. ¿Por qué lo digo? Porque se han visto escándalos semanales casi que sistemáticos de parte de la campaña del pacto histórico. Y cada uno de esos uno lo ve como más grave que el anterior, visitas a las cárceles, el hermano de Petro, de Córdoba, en fin, hay muchas cosas, el general Zapateiro recientemente. Es como si hubiera un plan para tener una serie de escándalos, porque más que noticias son escándalos, que le permitirían al candidato del pacto histórico estar muy omnipresente en los medios, pero de una gravedad en su esencia, que uno pensaría que le quitarían muchos votos al candidato. Sin embargo, las encuestas como esta han demostrado que ese evento no se ha presentado, pero sí le ha dado el impacto que yo pienso que los estrategas están buscando, que es darle mucha omnipresencia en los medios, a costa de unos datos, de unas cifras muy difíciles, pero que el teflón no tiene muy protegido. Otra de las dudas que genera o que asaltan después de esta encuesta es, una de las preguntas que hacen en esta gran encuesta es, ¿cree que Colombia está en riesgo de terminar igual que Venezuela política, social y económicamente? Y el 60% de los encuestados dice que sí. ¿Cómo se explica uno entonces que digan que sí, que Colombia está en riesgo de convertirse en Venezuela política, social y económicamente? Y Gustavo Petro, que muchas veces ha sido señalado con este régimen, con esas posturas, con ese modelo socioeconómico, entonces lideren las encuestas. Tienes razón, y es más, hay un fenómeno que está fijado en la mente de los colombianos, que son las imágenes de televisión en las carreteras colombianas, mostrando a muchos venezolanos con niños en brazos, en condiciones muy precarias, atravesando páramos. De manera que eso es una cosa dramática que tenemos todos en la mente, y yo no logro ni he oído ninguna buena explicación que le diga a uno por qué ese evento no ha tenido un impacto en la intención de voto de Gustavo Petro. Revisamos ahora, Osvaldo, lo que pasa en segunda vuelta, la intención de voto en segunda vuelta, según esta gran encuesta de Jan Haas, y vemos que si pasaran la segunda vuelta Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, estaría en un 47% Gustavo Petro y en un 34% Fico Gutiérrez. Y también si pasara el escenario fuera Rodolfo Hernández con Gustavo Petro, sería 46% Petro, 31% Rodolfo Hernández. El escenario es distinto para Sergio Fajardo en este momento. Yo le quiero preguntar por lo que puede venir para Sergio Fajardo, esa diferencia que hay entre Rodolfo Hernández en porcentaje y Sergio Fajardo. Si bien la encuesta tiene un margen de error del 3%, ¿hay un empate técnico entre ellos dos? Pues nosotros lo que hemos logrado analizar por las cifras que muestra la encuesta, es que en caso de que a la segunda vuelta no pasaran ellos dos, los votos se van básicamente más para Federico Gutiérrez, la segunda porción casi del 40% se va para ninguno, o no sabe todavía en ese momento, de manera que habría un 80% y pico, y un 15% para Petro. ¿Qué quiere decir? Que es menos propenso que se vayan hacia Petro y mucho más propenso que se vayan hacia Fico, de manera que ahí hay un objetivo electoral muy importante para la campaña de Federico Gutiérrez, que es tratar de conquistarse a esos votantes en caso de que ellos no pasaran a la segunda vuelta. Muchas gracias Osvaldo Acevedo, director de la firma encuestadora Jan Haas y autores de esta encuesta para la Gran Alianza de Medios de la Organización Ardila Lula y Medios Regionales. Gracias por estos minutos en RCN Mundo. Con mucho gusto para servirles. Bueno Jesús, y yo creo que ya que estamos completos, estamos aquí con todos nuestros panelistas, abrir y poner el tema en la mesa sobre cómo vieron esta nueva encuesta de mayo, a 18 días de la primera vuelta presidencial. Carla, buenos días. Chucho, buenos días. Hola Juan. Tiene muchos datos reveladores, ¿no? Primero, coincidiré con lo que está diciendo Osvaldo, que no hay un teflón sino un super teflón en el caso del candidato que puntea las encuestas, Gustavo Petro, porque han sucedido toda suerte de situaciones o de circunstancias que si estuvieran afectando al candidato contrincante, seguramente sí lo afectaría de una manera superlativa. Aquí no. Aquí el candidato Petro siguió subiendo. Dobla en relación con la primera vuelta al candidato Federico Gutiérrez. Una segunda conclusión, va a haber segunda vuelta. No parece, no parecería a la luz de un resultado, Chucho, con una fotografía de hoy, no parecería que alcance el tiempo para que hubiera un triunfo en primera vuelta para cualquiera de los candidatos. Y ya para cerrar, en tercer lugar, diría que le toca ponerse muchas pilas al candidato Federico Gutiérrez de cara a, si se daba esa segunda vuelta, poder recuperar terreno o ganar el que no ha podido obtener. José Manuel. Claro, Chucho, Juan Manuel, Carla. Nadie puede negar la ventaja en este punto del candidato Gustavo Petro de esta encuesta sino de las otras encuestas. Sin embargo, el rival de Gustavo Petro no es Federico Gutiérrez. Es la segunda vuelta, precisamente. La posibilidad de llevarlo a ese escenario, yo creo que al candidato Gustavo Petro lo inquieta mucho. Y lo inquieta en buena parte por lo que estaba analizando Osvaldo. Y es que habría más de un 30% de los votos entre los que se quedan de Fajardo y de Rodolfo Hernández y los precisos que podrían significar que se recojan las cartas, se baraje y se reparta de nuevo. Y en ese escenario de segunda vuelta es cuando Gustavo Petro no la tiene tan clara pese a que los números le favorecen en la foto de hoy. Pero yo insisto, el rival de Gustavo Petro no es por sí solo Federico Gutiérrez sino ese escenario de segunda vuelta al que le tienen mucho miedo en esa campaña.